El Ayuntamiento de Calatayud ya ha hecho públicos los nombres de los ganadores del XXVI Certamen Nacional de Fotografía Ciudad de Calatayud. Ahora les contamos quiénes han sido los galardonados. El XXVI Certamen Nacional de Fotografía Ciudad de Calatayud ya tiene ganadores. Diego Pedra con su fotografía Expectación ha ganado el primer premio. La propuesta de Manuel Puigcerberg ha conseguido el segundo premio, seguido de Retrato de José López, que se ha hecho con el tercer premio. El jurado ha fallado también el XXVI Concurso de Fotografía Local Ortiz Echagüe, también el sexto concurso fotográfico Jóvenes Fotógrafos y el premio UNED Calatayud. Calatayud, entre la niebla, de Luis Esteras ha conseguido el primer premio Ortiz Echagüe, seguido de Ricardo Cortés con la fotografía titulada Don Jesús y de Esther Sánchez con la fotografía titulada Ventanas Nocturnas entre Luces. Alejandro Carnicero con Blanco sobre Blanco ha logrado el premio UNED de Calatayud y el premio Jóvenes Fotógrafos. Además, se han reconocido seis trabajos que recibirán un diploma acreditativo. La hora del entierro, de Ángel Esteban, Sentado en la plaza, de Chema Lacunza, Emoción tras la ventana, de Esther Sánchez, Tormenta en el castillo, de Domingo Javier Herrero, Terror, de Ricardo Cortés y Chuflando, de Rubén Arechabaleta. El jurado ha estado compuesto por el concejal de Turismo, Sergio Gil, y los fotógrafos José Verón, Antonio Morón y Luis Miguel Mencía. Este año el concurso ha contado con 70 participantes y 354 fotografías presentadas al concurso nacional, 121 al premio Ortiz Echagüe y 62 al premio Jóvenes Fotógrafos. El concejal de Turismo, Sergio Gil, apuntaba esta semana que estamos ante unos premios muy consolidados, con una elevada participación y una excelente calidad, dijo. El martes, día 5 de septiembre, a las 7 de la tarde, tendrá lugar la entrega de los premios y la inauguración del XXVI Salón Nacional de Fotografía Ciudad de Calatayud, con una selección de las obras presentadas. La muestra se podrá visitar hasta el 27 de septiembre. La muestra se podrá visitar hasta el 27 de septiembre, Baja Oroz dominó la hail de kilogras como Jane Bet en estos tiempos las obras presentadas. Gracias por ver el video.